Bueno mis amigos, nos vamos, nos vamos a ver Y sigue dando el cariño mis amigos, gracias, gracias ¡Gracias! El día de hoy, 9 de diciembre, se viene el gran almuerzo ofrecido por el señor Ovidolio Aquino Belgar y la señora Rosario Peinca de Regaray Claro que sí, nos vamos, nos vamos Y aquí a la Casa de los Ríos tiene para seguir disfrutando de esta bonita festividad A la Santísima Inmaculada Concepción Ahí están mis amigos, toda la linda familia Fainando y gozando el día de hoy, vamos, vamos Con ganas, con ganas ¡Gracias! 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 Ahí está, vamos, vamos A seguir Reynandi gozando Un saludo. ¡Gracias! 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 Y nos vamos, nos vamos a gran almuerzo por la familia Kino Melgar, la familia Percador Garay, claro que sí. Ahí está, ahí está. ¡Gracias! 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 Y ahí está. Y ahí esta, vamos, vamos Mariela. ahí está con brosi y elegancia. vamos, vamos a seguir bailando con toda la linda familia, eh. Ahí está, ahí está, vamos, vamos. Eso. ¿Cómo dicen? Conmigo. Ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Marimatos, ahí están Las redes sociales, vamos, vamos A seguir, a seguir bailando Y gozando, eh Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos a gran almuerzo Ahí está, ahí están Y con esta bonita melodía Vamos a seguir bailando al compás de la grama Las Shows Sinfonía Sinicancha La banda, papá, eh Ahí está Ahí está, vamos, vamos Y con esta bonita Ahí está, mis amigos Sigue, sigue llegando el cariño Ahí está, ahí está Gracias, gracias, gracias Claro que sí, gracias, gracias Ahí sigue, sigue llegando el cariño, mis amigos Ahí están, mis amigos La mamita Rosa Melgar Con Robert Señorita Mariela Bailando y gozando junto a toda la linda familia En esta gran festividad En honor a la fortísima virgen Inmaculada Concepción, eh En el domicilio se vamos llegando Pues a gran almuerzo Gracias a la familia Kino Melgar La familia Perca de la Caray, eh Ahí está, ahí está Vamos, vamos Que aún se puede, eh Ahí está La mamita Rosa Melgar Salud, salud Ahí está Gracias, gracias Por esta cajita de cerveza A toda la linda familia, eh Sigue llegando el cariño Pum, mis amigos Música 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 ¡Gracias por ver! 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 y nos vamos, nos vamos mis amigos a la gran tarde taurina ahí está, ahí está con toda la linda familia vamos, vamos, vamos y bueno mis amigos, continuamos, continuamos y nos vamos, nos vamos a la gran tarde taurina ahí está al compás de la gran banda papá Show Sinfónica Azul y Cancha y gracias, gracias a la señorita Lucila Ortiz Chucos y padres Cristian Ortiz Oqueriz y Betty Chucos Lazo ahí está de esta manera nos dijimos a la gran tarde taurina con toda la linda familia por es un instrumento nos vamos a dejar Frente, defrente, defrente, defrente. Ahí están mis amigos, nuestra mamita Rosa, mi desgara liada, encabezano, con su hijo Robert. Ahí está, encabezano, encabezano. No está pido hasta 2023, ahí está, no vámonos, no vámonos. Al Coriceo para seguir con esa gran tarde taurina. Ahí está toda la linda familia, vamos, vamos a seguir bailando y gozando. Claro que sí. Eso. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Bailando y gozando con la gran banda papás, sin cancha, los herederos, mis amigos. No. No. Vamos. Bailando y gozando con la gran banda papá. Bailando y gozando con la gran banda papá. No. 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 ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Toda la linda familia! ¡Vamos, mamita rosa! ¡Vamos, vamos, Don Robert! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Continuamos, continuamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, también las divisas sigan llegando! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Viva la linda familia! 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 ¡Viva la 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 familia! ¡ ¡Sulma! ¡Sulma! Ahí está, vamos, vamos, mamita rosa A bailar y osar ¡Eso! ¡Sulma! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Robert! Ahí está, qué bonito, qué bonito Y ya nos vamos acercando a la Plaza de Toros que sonido de la luna de la Tierra de Guayao para ayudar a esta gran tarde saurina Y ahí está, mis amigos, con la misma familia Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, toda la luna de la familia Nos vamos, nos vamos a la gran tarde saurina, mis amigos Con toda la luna de la familia la familia aliada Ahí está, ahí está Todos los amigos familiares que el día de hoy nos acompañan en esta gran festividad y ya tengo honor a la Santísima Virgen Inmaturada Consercio Ahí está, ahí vamos, mil cosas La verdad que sí Desde la luna de la Tierra de Guayao nuestros amigos de las redes sociales ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, JNP! ¡Gracias, JNP! mis amigos de esta manera hacemos el ingreso ahí esta goza mergar acompañado de familiares y amistades 2 vamos, vamos ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Vamos a bailar y gozar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y vamos, señora Rosita, ¡wamos, vamos! ¡Con Robert! ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar, a gozar y bailar el día de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Es, es, es! ¡Eso sí! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Y vamos, vamos, señora Mariela! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver! ¡Báilate, gózate, pues! ¡Eso! ¡So, so, so! ¡Oh, so! ¡Eso sí! 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 ¡Ay, ay, ay! Así, así, con despido y elegante ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Así, así, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Así, así ¡Sabor, sabor! ¡Estilo y elegante el día de hoy! ¡Y ahí estamos, amigos míos! ¡En imágenes! ¡Los Dios de dos mil veintitrés! ¡Vamos, vamos! ¡Señora Rosa! ¡Vamos, Don Robert! ¡Eso! ¡Siempre, siempre en compañía! ¡Que es la banda papá! ¡Banda show simcónica! ¡Súdigancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Siempre a ti! ¡Gracias! 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 Y a sus hijos, de Don Robert y de la señorita Malveni. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Una bonita fiesta. Felicitaciones por una bonita. Sí, todos. Grande. Gracias. Gracias. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A bailar y gozar. Vamos, vamos, Don Robert. Ahí está. La linda para que se haga. Para que se haga. ¿Dónde? España. Ahí está, España. España. A ver. Ahí está. A ver lo que sí. Vamos, vamos. Eh, 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 eh. A ver, vamos, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Eso. 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 Ahí, ahí. Vamos, vamos. Salud, salud, salud. Eh, eh, eh. Ahí está. Vamos, vamos. ¡Salud, salud, salud! ¡Ahí está, salud, vamos! ¡A seguir moinando con la monta papá! ¡Sueña y cancha! ¡Ahí está, salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡A ver, vamos, vamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahí está, salud, salud, salud! ¡Vamos, toda la linda familia! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, vamos a irnos aquí. ¡Salud, salud, salud! ¡Ahí está, la gran monta papá! ¡Eso es mi cancha! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Ahí está, la gran monta papá! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es mi cancha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, amigos! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Está, la gran monta! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos, mami! ¡A bailar, bailar! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver, no, cuando, mamá! ¡A ver, no, cuando, mamá! ¡A ver, no, cuando, mamá! ¡A ver, no, cuando, mi cancha! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡A ver, saludo! ¡Ahí está, qué chico! ¡Sí, qué guay! ¡A ver, no, cuando, mamá! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, claro, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Toma, tonta, la linda familia! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, tonta, la linda familia! ¡Amén! ¿Y cómo se bailaste vos en la linda tierra de bollado, mis amigos? ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Toma, tonta, la linda familia! ¡Toma, tonta, la linda familia! ¡Saro, Saro! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Estaba Hilario, Sar! A ver, ¡vamos, vamos! ¡Salud, salud! ¡Ahí está la mamita rosa, Melgara Niaga! ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Ahí está con la gran mando, papá! Zuni Cancha ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Así se toma, se baila, mis amigos! ¡A la familia Melgara, la familia Niaga, la familia Cueva, la familia Fernández! ¡Ahí está! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! 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 Eso Vamos, vamos a gozar Ahí está, ahí está Para la linda familia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, vamos a bailar ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está la linda familia de Guayao ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, con esta rica cervecita! A ver, a ver, ¿cómo baila por aquí? Vamos, vamos, salud mami Ahí está Con la linda familia bailando y gozando ¡Salud, salud! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cómo diste! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, mami! A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Ahí está toda la linda familia ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí está, vamos con la limil, con la limil, con las redes sociales ¡Vamos, salud, salud, salud! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos, mami! ¡Eso! Ahí está, ahí está, vamos, vamos ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a reunirnos con la grava de papá! ¡Soy Mónica Trinca y chao! 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 ¡Soy Mónica Trinca! ¡Soy Mónica Trinca y chao! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Salud, Armenia! ¡Allá está! ¿Cómo dice? ¡Bien! ¡A mi boca, a los hijos, a mí! A ver, ¿cómo dice? ¡No quiero tomar! ¡No olvidarte! ¡No quiero tomar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, la guitarra rosa! A ver, a ver, ¿cómo dice? ¡No olvidarte! ¡Salud, salud, salud! ¡Cómo dice, David! ¡A ver, vamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ese bollado! ¡Ahí está toda la linda gente, viste, amigo! ¡Cómo dice, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A misma mesa, los mismos amigos! ¡A ver, ¿cómo? ¡Cómo dice? ¡No quiero olvidarte! Podemos de olvidarte 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 Gracias por ver el video. 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 Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hey, 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 hey. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias Gracias por esa cajita de cerveza Salud, salud